Nace el Bierzo Noticias, al amparo de Leonoticias, convencido de que el mundo digital marca el camino hacia el futuro en el panorama periodístico y con el único ánimo de informar con rigor y pluralidad la nueva cabecera se suma al rico entorno digital que se aprecia en la comarca berciana. El Bierzo Noticias posee una estructura, independencia y una redacción propia respecto a Leonoticias, aunque ambos diarios comparten secciones comunes y mantienen estrechos vínculos en la información. Representantes del sector empresarial y político, además de deportistas y diferentes colaboradores, se han dado cita en el Hotel AC de la capital berciana en el nacimiento del nuevo diario. El Bierzo Noticias aparece con una plena identificación con la tierra sobre la que va a informar, con el Bierzo. Información veraz e inmediata, información directa y de primera mano que se hará visible en un diario digital de similar estructura a Leonoticias.com. El Bierzo contará con sus secciones identificativas de cada una de sus áreas y comarcas. Deportes y cultura y ocio serán secciones con su propia seña de identidad. Y todo ello arropado por un equipo profesional en busca de la mejor información para el lector. El lanzamiento del Bierzo Noticias supone un reto empresarial y profesional de primer orden, una apuesta clara y de futuro y el germen de un proyecto periodístico que ahora da sus primeros pasos y que tiene enormes retos por delante para asumir.